¿Qué es el diseño de una red de acceso a internet para la veredad Osachoque? Es un municipio que queda alejado de Pusagasugá y en el cual la propuesta que nosotros hacemos es implementar una red inalámbrica para poder llevarles acceso a la comunidad. La red que se plantea es, en una distancia más o menos de 13 kilómetros, hacer una conexión por internet inalámbrico. Este es un proyecto que ya había sido implantado por los ingenieros de sistemas, sino que habían llegado a cierto punto donde no habían podido estructurar la capa física de la veredad para llevar la cobertura a todas partes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como somos el curso de Radio Enlaces de 2015-1, pues acá lo del ingeniero Leonardo, lo que hicimos es crear, digamos, que la capa física de la red, o sea, para llevar acceso a internet, digamos, a la mayor población posible. Entonces, así definimos siete zonas, puntos clave, en la cual llevamos el internet de por medio cableado y a poder público inalámbrico, y a partir de ahí, construimos una red cableada. Entonces, por medio de esa red, lo que hace es, digamos, que distribuir el internet a la mayor cantidad de casas posibles y así garantizar el servicio. Además, también lo que queremos es, al sectorizar la vereda, lo que se busca es tener la máxima recepción en la zona ya muy definida. Como se puede ver, es lo que es, las antenas nos dan una cobertura total en el área que nosotros queremos. Además de que las casas van a tener su propia rentabilidad a través de los sistemas de switches y puntos de acceso. Ya las zonas rojas, como se puede ver, son zonas que ya es bastante difícil que haya una recepción de datos. Esta conexión, pues, lo que va a hacer es llevar internet hasta la vereda en sitios que son alejados. Esta vereda está dispuesta de varias zonas, de siete zonas, y estas zonas, pues, van a quedar también con un acceso inalámbrico a internet desde una montaña que se llama El Chocho. Y lo que se ha hecho, pues, es un estudio y unas pruebas realizadas en radioenlaces a larga distancia para poder llevar la señal.